Es la primera vez que hago una serie que toca temas bastante rudos, bastante densos, y mi personaje es diferente a lo que yo había hecho. Dulce María, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como sabrán nuestras seguidoras, estás promocionando ahora mismo la segunda temporada de Falsa Identidad. Cuéntame, ¿qué trae el personaje de Victoria Lamar? ¿Cuáles son tal vez las cosas que tú les digas a tus fans? ¿Tienen que verla porque van a ver tal vez algo, una nueva faceta en mí como actriz? Para empezar, es la primera vez que hago una serie que toca temas bastante rudos, bastante densos, desgraciadamente muy actuales, pero reales. Todo es muy cinematográfico, la verdad es que la producción está increíble. Y mi personaje es diferente a lo que yo había hecho. Tiene algo de acción, lo cual nunca había hecho en otro proyecto. Y es una abogada, una mujer muy fuerte, muy decidida, dispuesta a todo para hacer justicia, pero siempre dentro de sus valores, dentro de cuidar su integridad, pero con este peso de que de pronto la ley no es suficiente, que la ley está ahí, pues hay mucha corrupción, etc. Entonces, va a estar muy interesante y van a pasar muchas cosas. Vienen muchos giros inesperados dentro de la serie. Ella entra como aliada de Isabel y de Diego, así que ya irán viendo de qué se trata. Pero es un personaje muy diferente y el proyecto en general es muy diferente a lo que yo había hecho. Así que seguramente será una experiencia distinta verme en un proyecto así y en un personaje así. Te tocó ir al set y grabar embarazada y durante la pandemia. ¿Qué precauciones tomaste o cómo fue esa experiencia? Afortunadamente, casi toda mi participación y la gran mayoría de la serie se empezó a grabar desde enero. Entonces, desde enero a mediados de marzo habíamos grabado muchísimo, afortunadamente. Pero tuvimos que frenar de marzo a julio y en julio, pues bueno, en ese inter me enteré que estaba embarazada. Y la verdad es que pues tomaron todas las precauciones ellos, ¿no? Como producción para cuidarnos obviamente a todos y pues bueno, obviamente a mí también muchísimo más. Y yo también pues tomar todas las precauciones habidas y por haber, todo cambia, todos los protocolos, todo el vestuario, el maquillaje, la comida, todo cambia. O sea, realmente es, ojalá que de verdad que lo vean porque es un proyecto muy particular, inolvidable para todos los que fuimos parte de él. Porque precisamente por haber terminado en estas situaciones, que no es nada fácil. Y la verdad que ya no me quedaba mucho tiempo por, o sea, muchas cosas por grabar. Así que pues terminé mi participación, gracias a Dios todo bien. No se me notaba tanto todavía el embarazo. Entonces pues realmente fue casi con la misma ropa. Solamente, pues sí, seguramente habrá escenas donde me tomen más cerca para que no se vea la panza. Pero en realidad este, se pudo, se pudo resolver bien. Todo el mundo muy comprometido, pues con la seguridad de todos, ¿no? ¿Y sufriste malestares durante las grabaciones? ¿Tuvieron que parar porque tenías tal vez náuseas o estabas cansada? Pues mira, ya me tocó después de los tres meses. O sea, justo acababa de pasar los tres meses, que es cuando me daban muchísimo asco y así. Entonces eso ya no me tocó tanto. El cansancio sí, o sea, de que todo es mucho más cansado. Lo que sea que hagas, o sea, el simple hecho de estar despierto te cansa. Todo se retrasaba un poco, porque cada vez que te cambias de vestuario, pues es sanitizar los vestuarios. Ellos los llevaban sanitizados, pero obviamente yo trataba de limpiar todo y luego igual con la comida. Entonces todo eso te cansa, o sea, te retrasa todo. Y sobre todo sí, como que después de comer era cuando más me cansaba. Pero en general tuvimos un buen ritmo y pues terminamos. Bueno, muchas gracias y por otro lado invitarlas y invitarnos a todos a que no se crean falsa identidad este 22 de septiembre por Telemundo. Va a estar muy, muy interesante, muy buena. Y ahí me platican en redes sociales qué opinan de la serie y del personaje de Victoria y de toda la trama.